Miriam, soy Apango, encontramos a un músico no vidente que toca increíbles melodías con diversos instrumentos y lo mejor es que comparte su conocimiento con sus seres amados. Desde sus 7 años de edad, para Nicolás Alvarado, los instrumentos de cuerda han sido para su vida. Su abuelo y su tío fueron los maestros de música. Fueron poco a poco enseñándonos. Mi papá le gustaba mucho la música también, pero solo que mi papá era sur, de la izquierda. Y entonces por esa razón quizás no se desarrolló en la música directamente, pero sí le gustaba mucho y nos apoyó bastante. La versatilidad para acoplarse a tocar instrumentos musicales es admirable. Él padece de discapacidad visual. Estudié la música, poco a poco fui creciendo en los conocimientos de los instrumentos. Me decía en la guitarra, después de la guitarra toqué el chanchón, después toqué el violín, después pihuela, después toqué mandolina, chelo, repinto, y luego un poco la marina. Y por último, ya tomé la concertina. Eso me ayudó bastante, el desarrollo del tacto, tanto en las cuerdas como en el teclado. Y también en los botones, los relieves que tiene el equipo. Como William Minero fue conocido al presentarse en países como España, Italia, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Con una trayectoria de 50 años y con las capacitaciones correspondientes, este músico salvadoreño en la calidad se dedica a transmitir su conocimiento a personas videntes y con discapacidad visual. A mí me gusta la música porque dicen que desde chiquito ya lo llevo yo. Yo cuando mi papi tocaba ahí en la casa, venía a darme vuelta ahí en la casa por eso. Estoy muy orgulloso de él y quiero ser igual como él. Mi papi me dijo que la música es muy romántica y la música es muy valiosa para uno. ¿Por qué? Porque la música, porque la música es, la música puede, puede tranquilizar o puede mandar allá a echarse a dormir a la cama. La música nació en su padre, se transmitió a sus hijos y ahora somos una familia. Música queda leita en su público. Con imágenes de que se va a la casa, Raquel Castaneda, Noticias, Controvisión.